¡Qué bonito es, qué bonito es Ciudad de Jusco! Adornado, adornado por su paisaje Así lo mismo, así lo mismo, mejor que llenito Es tan alegrado y es tan bonito, mi amorcito ¡Nos vamos a Jusco! ¡Segundo Pila, mi esposa! Que ya vámino, que ya vámino, no seas maleto Vengo a cantarte, vengo a buscarte, porque te quiero Si tú me llegas, si tú me llegas, tu cariño No sé qué haría, no sé qué haría por tu amor Que ya vámino, que ingrato, ay, pequeñito perverso De cuando me vayas llorarás, de cuando regresas te alegrarás Que ya vámino, que ingrato, ay, pequeñito perverso De cuando me vayas llorarás, de cuando regresas te alegrarás De cuando regresas te alegrarás, de cuando regresas te alegrarás De cuando regresas te alegrarás, de cuando regresas te alegrarás ¡Suscríbete al canal! De cuando regresas te alegrarás, de cuando regresas te alegrarás